Mi nombre es Fernando, estoy enseñando, estoy dando un taller de trenzado con tiento. El tiento se saca de los cueros de chivo, de yeguarizo y lo que estamos haciendo básicamente es trenzado y algunas terminaciones, algunos puntos para poder hacer pulseras, cosas utilitarias para la gente. Eso es básicamente lo que hacemos. El tiento se saca de los cueros de chivo, de los cueros de chivo, de los cueros de chivo. No hay una terminación para tres o algún detalle. Yo no sé ni cómo se empieza. La que está canchera ahora sos vos. Ahora yo termino a vos. La que está canchera ahora, agarra la X, que es 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 la X.